Son todavía muy pocos, afortunadamente, los casos de segundos contagios de COVID en una persona que ya fue afectada en la primera ola. Pero en este caso, la enfermedad fue muy grave y causó la muerte de una persona que tuvo una reinfección por coronavirus. Según explicó este martes la viróloga Marion Kondmans, la paciente tuvo que ser ingresada en el hospital en la primera ola de contagios después de desarrollar síntomas como fiebre alta y tos fuerte, pero fue dada de alta a los cinco días y dio negativo en dos pruebas de coronavirus a los que fue sometida después de que desaparecieran los síntomas. La paciente de Países Bajos padecía también una enfermedad conocida como macroglobulinemia, una forma rara de cáncer de médula ósea, por lo que su sistema inmunológico llevaba meses afectado por ello. Dos meses después de superar el COVID-19, la mujer empezó nuevas sesiones de quimioterapia, pero la paciente empezó a tener fiebre, a toser y a sufrir una fuerte falta de aire solo dos días después, por lo que fue readmitida en el hospital. Fue sometida a una nueva prueba en la que dio positivo al coronavirus, pero dio negativo en dos pruebas serológicas que se le hicieron para detectar si aún tenía anticuerpos contra el virus en su sangre después de la primera vez que se contagió. Al pasar ocho días de la admisión hospitalaria, el estado de salud de la paciente se deterioró de forma drástica y murió dos semanas después. Seguramente había fallecido al final a causa del coronavirus, pero también estaba ya muy enferma, declaró a la prensa local Cotmans que participa en un seguimiento de las reinfecciones que está haciendo la Universidad de Oxford.